¿Qué tal? Qué gusto saludarlos en Liminal, la ciencia en movimiento. Actualmente los seres humanos estamos rodeados de chatbots y voicebots. Estos asistentes virtuales nos ayudan a comunicarnos con empresas, instituciones y la tecnología misma. Gracias a su inteligencia artificial, estos robots conversacionales pueden discernir en tan solo unos segundos lo que necesitamos los usuarios. Pero la pregunta es, ¿cómo funcionan? ChatGPT es el chatbot más potente y famoso del mundo porque en segundos puede describirnos conceptos de física cuántica o enseñarnos japonés. Sin embargo, esta tecnología se encuentra presente en todo lo que podamos imaginar. Si no me creen, pregúntenle a Siri o Alexa. El chatbot y el voicebot es un programa informativo diseñado con inteligencia artificial para simular conversaciones humanas que permiten vivir una experiencia lo más personal posible. Básicamente es un bot, es un robot que se puede aplicar tanto en voz como en chat, que esto quiere decir canales escritos. Lo que tiene es que tiene una inteligencia detrás, inteligencia artificial por medio del lenguaje natural. Es el procesamiento del lenguaje natural la base de esta tecnología, que se inspira en el aprendizaje automatizado. Recordemos que tanto las personas como las máquinas actúan con datos estructurados. Para que un chatbot funcione se le incorporan algoritmos de machine learning, que permiten a los ordenadores aprender por sí mismos y realizar tareas de manera autónoma sin necesidad de ser programados. Estos asistentes virtuales habilitan una interfase entre humanos y máquinas que nos ayuda a tener una conversación sencilla o compleja entre ambos. Es una revolución total, mira hoy mínimo el 70% de las empresas ya tienen una aplicación de chatbots o de voicebots dentro de sus empresas. Lo que tienes es primero que tenemos atención 24-7, que eso normalmente no se podía porque implica costos elevados de gestión. Y también la automatización, procesos que son realmente efectivos, rápidos, comunicación eficiente y además te permite tener el control de todo el ciclo. A ChatGPT, por ejemplo, podemos solicitarle una respuesta de 10 o 500 palabras según la cantidad de información que necesitemos. En este momento yo creo que a largo plazo todavía es una dependencia totalmente todavía del humano, aunque son herramientas que van aprendiendo de toda la información que se da. El científico y tecnólogo norteamericano Ray Cuscoel plantea que para el 2029 los chatbots tendrán las mismas habilidades comunicativas que los seres humanos. ¿Eso será posible? Lo cierto es que los chatbots y la inteligencia artificial no descansan. Hasta aquí la información, nos vemos en la próxima.